Yo soy Marco Antonio Solís Fuimos cayendo poco a poco en la rutina Al ritmo crudo de este muro de papel Cuántas cosas malas, cuánta prisa Qué desierto y sé fue nuestra piel Volaron lejos, ya cansadas De tanto esperar las ilusiones Hasta ahí Marco Antonio Gracias, vamos a deliberar con el jurado Y te damos nuestro comentario Respecto a tu actuación Exacto A mí me parece Sí Me falta pasión aquí Me falta, está muy preocupado de hacerlo muy bien Él tiene que pasarle por su filtro E interpretarlo un poquito más que lo siento Claro Hola Marco Antonio ¿Cómo estás? Bien, gracias, nervioso Nervioso Bueno, nosotros también nos ponemos nerviosos como jurado No es fácil decidir Unificar comentarios también, opiniones Pero mira Vuelvo a decirte que para nosotros Tienes muy buen look Eres muy parecido Nos fijamos además que haces todos los detalles de Marco Cuando se sube el volumen del body ¿No es cierto? Es increíble Lo imitaste muy bien Te pediríamos solamente que le pongas más pasión Más pasión a la... Más entrega tuya A la canción, al personaje Y simplemente decidimos Que pasas a la segunda etapa Tú sí eres Marco Antonio Celuis Gracias Se va igual Me sentí tranquilo Seguro Sabía lo que venía Me pararon en la mitad de la canción Y yo dije Bueno, aquí me voy Y pararon porque Según ellos Ya lo estaba haciendo bien Y pasé a la segunda etapa Así que ya me dieron el sí Gracias a Dios Gracias a la gente Gracias a ustedes A toda mi familia A mis amigos Y por supuesto a mi gran esposa Que siempre ha estado conmigo Siempre en todos los momentos Muchas gracias